¿Has pensado en compartir a Jesús de una manera distinta, de un modo diferente, de una manera tan atractiva para tus amigos que todos te digan sí, quiero, me interesa, necesito estar allí, quiero vivir la experiencia que tú estás viviendo? Ser parte de una comunidad. Ejemplo, un avant-premier, tú y tus amigos comiendo cabritas, saliendo de un evento cristiano diciendo, oye, me llamó la atención, me gustó, quiero seguir aprendiendo un poco más de esto. O quizá un fin de semana en un trekking en la montaña, subiendo las alturas de un cerro de Santiago, tú y tus amigos siempre haces un trabajo personal entre tú y quienes más quieres, los que están contigo siempre. O quizás puede ser un encuentro de roller, de skater, de bicicleta, todo una excusa para compartir a Jesús. O algo simple como ir al metro y realizar un impacto o una intervención. Siempre tú y tus amigos. Bueno, esta es la nueva propuesta que te da el Ministerio Joven para ti y se llama Comunidad LME. ¿Qué es la Comunidad LME? Bueno, la Comunidad LME es un estilo de vida para los jóvenes adventistas de Santiago. No es solo parte de un programa, de un evento o de un momento. Toda su vida gira en torno a Dios, a compartir a Jesús. Si tú no compartes a Jesús, tú no puedes ser parte de esta Comunidad. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo tú puedes participar de esto? ¿Qué es lo que hará la Comunidad? Bueno, uno de los encuentros que vamos a tener semanalmente, que serían las reuniones de grupos pequeños que teníamos, ahora nosotros le vamos a llamar Encuentros. Vas a recibir distintos materiales con tus amigos para que ellos sean parte de la Comunidad. Te imaginas ahora invitarlo, no a un grupo pequeño, sino que decirle, tenemos hoy día un encuentro de la Comunidad, en tu casa, en tu hogar, con tus amigos. Tenemos muchos materiales especiales para que tú compartas con tus amigos. Ahora, una vez al mes, tendremos el gran encuentro de comunidades. Ejemplo, 10 jueves, 7 de la tarde, todos en Plaza Italia. Te bajas del metro, ves una mancha con una polia roja en Plaza Italia, en un sector neurálgico de Santiago, y ves a 300 a 500 jóvenes realizando una gran intervención urbana. De allí estarás tú con tus amigos no adventistas, porque es un encuentro de comunidad. No es un programa de iglesia, no es un culto JA, es un programa mucho más urbano para que tú puedas invitar de manera tranquila a todos tus amigos. Y así tendremos materiales como estos volantes, donde cuando te vengas de vuelta a la casa puedes compartirlo en el metro, compartirlo en el Transantiago, cuando vengas en el skate, en la bicicleta, donde tú quieras. Estos son materiales exclusivos, tendremos una serie también para los miembros de la comunidad, una serie con 7 videos, que duran aproximadamente 8 minutos cada uno. La primera se llama Yo pensaba que. Esto está a disposición, ¿para quiénes? Para los que desean compartir a Jesús, para los que son miembros de la comunidad. Esto es uno de los tantos beneficios que tú vas a tener. Compartir a Jesús por las redes sociales también es parte del estilo de vida de la comunidad LME. Y así durante dos meses estaremos compartiendo a Jesús en las redes sociales, con la fe de Jesús online que hemos creado. El pastor Alejandro Bullón estará capacitándonos también, porque necesitamos capacitarnos, prepararnos. ¿Te acuerdas lo que nos ocurrió en los milagros existentes? Que nos costó atender a esas personas. Este año nos va a ocurrir lo mismo. Elegiremos a los amigos, a las personas más cercanas a ti. Pueden ser amigos que quizás no conozcan de Jesús, gente quizás está alejada que ya no participa de la iglesia, o quizás algún familiar recibirá este material que es un polidíptico. Hay cinco espacios para llenar. Elige a cinco personas por las cuales vas a estar trabajando este año, con quienes tú vas a compartir a Jesús, a quienes tú vas a invitar a las comunidades o al encuentro de comunidades. De esta manera, compartir a Jesús será parte del estilo de vida de cada joven lamentista de Santiago. Comunidad LME. Algo que puede cambiar tu vida, la vida de muchos de los que están a tu lado. Elige a cinco, cinco personas y sueña para que ellos puedan entregar su vida a Jesús durante este año. La comunidad llegó para cambiar nuestras vidas.